Hola, soy Manuela Pinto. Y yo soy Jesús. Y esto es lo nuevo de la escena independiente. Les gusta el jazz. Entonces no se pueden perder el Ecuador Jazz 2018. Es el 31 de enero al 4 de febrero en varios escenarios de la ciudad. Hay conciertos, jam sessions y clases magistrales. El cartel está compuesto por Liz Wright, Francisco el Hombre, Gisian Bandacha, Matías Alvear Quartet, Grecia El Bang, Sonhoi Blues y muchas más. Esta semana salieron dos videos desde Cuenca. El primero es de Neoma y es para su tema Juegos. El video fue producido por Rodar Films y es el tercer single antes de lanzar su disco. Y el segundo video es de Bondi para su canción Amanecer. Este video también es producido por Rodar Films y es el nuevo single de la banda. Este primero de febrero en London Inc. hay un evento que no pueden perderse. La rabia del Roy, Pablo Yepes y Perimetral en vivo en una fiesta concierto única. Nos rotió. La banda quiteña Eight Mouth acaba de lanzar su nuevo videoclip. Switch Off. El video fue realizado por Pixel Muerto y es el nuevo sencillo de la banda. Y tenemos entradas para el concierto de lanzamiento de... Reales Tamarindos de Tripulación de Osos. En Quito. Es el primero de febrero en La Ideal junto a Cometa Sucre y Cementerio Inocente. Son dos shows, uno para mayores y otro para menores de edad y tenemos un pase doble para cada uno. Para participar en el concurso lo que tienes que hacer es subir una foto con la tri. Puede ser un selfie con los manes o puede ser un concierto de los manes o como sea, una foto de la tri. Súbenlo con el hashtag LoneoRC y etiqueten a Rueda Cocoa y están en el concurso. Quedó claro. Desde ya pueden aplicar al GRAF el Festival de Arte Público en Pujilí. Si tienen una propuesta, mándenla hasta el 15 de febrero. La PAM vuelve a las canchas, pero esta vez con Camilo VII de México el 24 de febrero en Quito. Sexores acaba de lanzar su nuevo sencillo a través del sello binaural. Se llama Berlí. Y bueno, esto fue todo por esta semana. Déjenos un like. Suscríbanse. Comenten. Todas esas cosas. Nos vemos. Chao.